El gobierno informa al pueblo argentino. La situación después de 1881. Con posterioridad al tratado de 1881, Chile publicó mapas oficiales que trazaron el límite sur hasta Cabo San Pío, señalando como suyas las islas en las que estableció algunas poblaciones a partir de 1892. Durante los 20 años posteriores a la firma del tratado, la Argentina no cuestionó esta situación y algunos mapas argentinos de la época mostraban el mismo trazado que el chileno. En 1893 se firmó el protocolo para solucionar ciertos problemas de límites. En su artículo segundo aparece el concepto que dará origen a lo que hoy conocemos como el principio bioceánico. De tal suerte que Chile no puede pretender punto alguno hacia el Atlántico, como la República Argentina no puede pretenderlo hacia el Pacífico. El protocolo de 1902 sobre limitación de armamentos confirmó este principio al decir que cada país mantiene sus escuadras para la defensa natural y el destino permanente de la República de Chile en el Pacífico y la defensa natural y el destino permanente de la República Argentina en el Atlántico y Río de la Plata. También en 1902 se firmó un tratado general de arbitraje en el que se estableció que se sometería al arbitraje británico cualquier disputa por límites. Hasta 1904 no se planteó ninguna discusión por la zona que hoy está en litigio. El pueblo debe saber de qué se trata.